¿Qué dice la ciencia? Dice otra cosa. La Academia Nacional de Medicina en la Argentina dice que la vida humana comienza desde la concepción conforme a criterios genéticos modernos. ¿Por qué? Porque la genética moderna ha encontrado que aquello que se forma intrauterinamente dentro de la madre tiene carga genética propia, tiene un ADN diferenciado del de la madre y por ende no es parte de su cuerpo. Entonces cuando se nos dice, por ejemplo, lo que se discute es el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, eso no es cierto. Lo que se discute es el derecho de la madre a matar al hijo que se encuentra en su vientre por un término de nueve meses. Hay una postura que tiene que ver con que el Estado no tiene por qué legislar sobre el cuerpo de la mujer, que la mujer puede tener una decisión sobre su cuerpo. Pero no es su cuerpo, señor Juan. Es, bueno, bueno. No, es alguien dentro de su cuerpo. Ese alguien tiene los mismos derechos a vivir que quien lo lleva dentro de su panza. Entiendo que es una postura. Y tiene el mismo derecho que cualquier. Entonces, la ley, ya que hablamos de ley, la ley te invita a que vos goces de todos tus derechos, pero que nunca tus derechos se invadan los derechos del otro. Los abortos no dejan de existir de todas maneras. Digo, me parece que... No se está debatiendo si se aborta o no se aborta. Claro, está mal planteado. Digo, la gente está debatiendo si se aborta o no se aborta como si los que estamos a favor de la legalización estuviéramos fomentando la matanza. El discurso es, el aborto existe, legalicémoslo. La droga también existe, el narcotráfico también existe, los abusos también existen, legalicémoslo. Las mujeres de clase rica, las empresarias, las burguesas pagan un aborto. Las mujeres de la clase trabajadora, de la clase pobre, no pueden hacerlo, que son buenas. Esto es claramente un discurso marxistoide. Miren, no importa si los niños que mueren son de aborto producido por mujeres pobres o los niños que mueren son de aborto producido por mujeres ricas. Lo importante es que no mueran más niños. No es un problema de clase social. Ese argumento de tipo clasista y marxistoide hay que tener en cuenta porque es una falacia. Es una falacia y es una trampa. Se ponían antes los pañuelitos blancos porque luchaban por los desaparecidos. Y ahora se ponen uno verde para desaparecer bebés que están por nacer. Es una cosa muy loca. Y también creo que el tema de visibilizar una realidad social muy importante que vive nuestro país, nuestra sociedad, mueren 54 mujeres por minuto por aborto clandestino. La sociedad muere en 54 mujeres por minuto. Y lo cierto es que en Argentina por año lo que murió el año pasado fueron 31 mujeres por abortos clandestinos. Esto representa el 0.025% de causa de muerte femenina en la Argentina. Estamos hablando del 0.025%. Toda muerte es una tragedia, sin lugar a dudas. Pero si nos queremos abocar a lo que dicen que es una política de salud urgente que necesita la Argentina, esto no tiene ningún color de urgencia. Yo veo que no hay ninguna urgencia real, no les importa a las mujeres. Si les importaran las mujeres, estarían usando pañuelos verdes, por ejemplo, por las 525 mujeres que el año pasado murieron por deficiencias nutricionales. 525, que nadie habla de esa. Ese no es un problema de salud pública, ¿no? Y nadie está usando ningún pañuelito por estas mujeres. La mujer no es el problema del aborto. El problema del aborto es ideológico. La sociedad muere en 54 mujeres por minuto. La sociedad muere en 54 mujeres por minuto. Es traumático porque vas a matar a tu hijo. Porque sabes que el médico, el partero, la vecina, que te va a hacer un aborto, cuando te saque el bebé, no te lo trae para que le des un beso, lo tira a la basura. Lo tira a la basura. Vos estás contando una historia de una mujer que no quiere tener el hijo. Se quedó embarazada, me quiero sacar el chico. Así que estás contando. Pero ahí hay otras historias de vida. Mujeres violadas. Vos estás contando solamente una historia. Está bien, yo quiero hacer un punto. Suponete lo siguiente, lo vamos a teatralizar para que no sea más fácil. Tenemos mecha corta a los dos, me parece. Entonces, suponete que viene Benito y me roba algo. Sí. Sí. Me roba algo. Justo Benito. ¿Eso a mí me da derecho, por ejemplo, de ir y robarle algo a Raúl? No. O sea, un delito se puede compensar con otro delito. Porque vos lo que me estás diciendo es que, frente al delito de la violación, a vos te da derecho a cometer el asesinato del chico que está dentro del vientre de la madre. Te da derecho a elegir. Es libertad. No, no, no es libertad. No es libertinaje. ¿Y cómo elige el que está dentro? Fundamentamos que el derecho al aborto es un tema de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. De justicia social y de salud pública. ¿Usted cree que es una política de salud donde entran dos personas vivas a un sanatorio, a un centro de salud, y uno sale en una bolsa de residuos patológicos? ¿Pero en qué estamos hablando? ¿En qué quieren convertir la Argentina? Lucho por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Segure, 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 segure. Usted toma con una pinza la piernita, el chiquito lo puede ver en cualquier ecografía, corre hacia arriba, abre la boca, llora en silencio y nada hacia el útero. Y con el bisturí usted empieza a cortarlo en pedacitos. Si usted me dice que esto es salud, además le digo, el riesgo de la mujer, aunque usted lo haga en el geratón, es que donde está enclavado el nenito, el fetito o el embrión, puede pasar la arteriuterina. Y usted lo raspa en ese momento con el bisturí y se produce una hemorragia cataclísmica, aunque esté en el geratón. Y cuando usted abre ya no tiene tiempo de salvar la vida. Si usted me dice que esto es un aborto seguro, evidentemente hay un total desconocimiento de la anatomía de la fisioterapia. Usted dice que no puede haber un aborto seguro en ningún caso. No puede haber ningún caso.